Hola a todos, aquí andamos por primera vez en la Aero Texas, el evento de la Fisición Vallenata y la estrella colombiana en el... ¿Cómo le explico? El agarrón colombiano. El agarrón colombiano aquí en la Aero Texas, ahorita van a ver todo el show que nos vamos a eventar. Por primera vez en la Aero Texas, en la Aero Texas, nos vimos en el Monterrey, fue nuestro debut en el Monterrey, le mandamos a un lado a toda la gente que nos soportó chingón en el Monterrey, en la Conquete, en todas partes, y a prestigio. Y ahora estamos en la Aero Texas, a ver cómo nos va con toda la gente, la verdad se está portando muy bien. Un saludo a Edgar Torres, otra nuevamente ahí se está portando fregón, y ahí próximamente la Arrolladora Banda Limón aquí en Casablanca, y más sorpresas más. Un saludo a Matías. Ah, saludos a Matías Ramírez, ahí que nos pudo venir, que le peguen el güey. Y para todo México, Estados Unidos y Centroamérica, esto es la estrella colombiana, Heriberto Martínez Juniors. Sheba a Matías Ramírez, por primera vez aquí en La Aero Texas, como ya lo dije, después del éxito en Monterrey. Ahí le vamos a hablar toda la raza de Monterrey se portaban chingón Y por primera vez estamos con un grupo colombiano En esta nueva etapa de Alterados y Locos Que pues yo no los voy a presentar, que se presenten ellos ¿Ustedes son? ¡La estrella colombiana! ¡Ándale! A ver, yo no por uno quiero que se presenten A ver, vamos a ver Francisco Ochoa, tumbas y vocalista Jorge Cuárez, chinos, con gos y caca El Carita Conatel Garnes y toco la huacharaca Soy Heriberto Martínez Jr. y toco los cimbales Yo no soy un patronista y se apunta a volver a la estrella colombiana Con Ricardo Serrano y congo el licenciano Edgar Ramírez No, 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 no es la de Edgar Ramírez No, pues ahí pues Hice una encuesta en la página Y pues todos dije, voy a hacer que la estrella Y no, pues la escoba El cocodrilo, no sé por qué me decían que el cocodrilo Que la de La de los Motorios, no Oye, pues fue un peñascón para mí Yo no conozco esas drogas, la verdad Yo no más la olvido, pero no, nunca la he probado la ha olido a ver que andan ahorita en gira porque vienen creo que de San Antonio vienen llegando de San Antonio y pues hay toda la raza Facebook o todo lo que tengan ustedes, mandenle a la gente si pues si gustan visitarnos esta maquina Facebook es la Estrella Colombiana ahí estarán las próximas presentaciones ahorita venimos llegando de San Antonio tenemos próximas grabaciones ya en Puerta para que estén pendientes todas las recintas de Monterrey y toda la región de aquí de Laredo y pues para que nos sigan apoyando donde sea compadre, yo lo sé ahora si que los colombianos siguen pegando y Laredo ya que hay mucho reggaeton que como si ropa, que te hago el sexo en parada pues los colombianos siguen compadre y hay una rolita de capela ¿se fue o no? si se fue por la de Motolo ay yo no quiero una flor para mascar en lo que cada minera fuera mora y que me traigan hoy nadie va a fumar y aquí de frente me la voy a clavar ay yo soy hijo y tengo mis pelos largos y vos abrazo porque nunca trabajo si así es que quieren que yo me les vaya quiero que me traigan mis ramitas siriguaya y que me den, que me den la siriguaya una ramita de siriguaya ay yo me fumo, me fumo la marihuana la marihuana, la marihuana ay que me den, que me den la siriguaya una ramita de siriguaya ay yo me fumo, me fumo la marihuana la marihuana, la marihuana y que es lo nuevo que viene algo nuevocito temas inéditos un tema inédito una caladita una caladita pues viene la, la, este, cantando y bailando pues también te tengo aquí una primicia pero bailando, bailando pero bailando y cantando bailando pues ya va nada más pelo como yo como bailando, dice esta cumbia colombiana que te traigo pa' bailar esta cumbia colombiana que te traigo pa' bailar pa' que mueva sus caderas que la estrella va a toquer pa' que mueva sus caderas que la estrella va a tocar los timbales y las congas se replican al sol los timbales y las congas se replican al sol Con la gente cumbia mera bailan hasta la madruga Con la gente cumbia mera bailan hasta la madruga En la Guadalupe En la 20 de noviembre En las Torres En Ares wey, en Ares No porque yo bajé su música en Ares Yo se vi Yo no 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 porque se puede decirle invitada y luego no se vendió En 10, 10, 2 cuantas No nos quemes wey No hay un saludo para los de La Estrella Que ahí están aquí en la Gran Teja llegando ya les dije que es su tour 2012 vienen en San Antonio Y super chingón los muchachos Y ahorita van a ver todas las maras que se meten en el escenario Todo Golfo Y ahorita van a ver todas las maras que se meten en el escenario ¡No! ¡Eson! ¡Eson! ¡Efalito Cangérono! ¡Eba! ¡Efalito Cangérono! ¡Efarito Cangérono! ¡Efalito Cangérono! ¡Secue la Haga! ¡Los Cantaje! Música 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 Y esto es la estrella colombiana Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Suena la guacharaca, el llamador y el acordeón Prende cuatro velas y una botella de él Prende cuatro velas y una botella de él Música